Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. Una mujer presidenta dura hermandad, ¿eso cuándo se ha visto mujer? Pero aquí el que decide soy yo. ¡Pero tú que te has creído! No te hagas la tonta porque esto lo ha visto todo el mundo. ¿No ves que estos vídeos hoy en día corren como la pólvora? Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre. Este se va a cagar. ¿Dónde coño está el baño? ¡Eren santísimo! Y si hay que ocultar un cuerpo, pues se oculta y se acabó. Lo básico es que no se despierte aquí. Ya, pero de aquí al piso de arriba tampoco hay que ser con lombo para relacionarlo. Pero nosotros también tenemos nuestros problemas, ¿sabes? Juana, la pobre, bastante tiene con lo suyo, que es una inútil total en la cocina. A ver, Camila, las torrijas no me salen, pero hay cosas que sí que me salen. ¡Las torrijas! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué haces? ¡Ay, por demonios míos a Carmen! ¡Ay, por Dios, Juana, qué medieval! Si no fuera por mujeres como tú y como yo, yo no sé qué sería de todo esto. Está un poquito rara tu madre, ¿no? ¡Calla, calla!